Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver la historia de una hacienda que perteneció a dos expresidentes de la República del Ecuador que hoy está destinada a un tema turístico, pero no a cualquier turismo. Está muy bonito, se come muy bien y la experiencia es única, pero se ha centrado mucho en dar valor a la comunidad. Creo que Galo Plaza es uno de los presidentes que fue dueño de estos, de los primeros empresarios de triple impacto que vamos a encontrar. Hoy en Marcas que Impactan la historia de Zuleta. Realmente una de las cosas importantes es que la naturaleza es el nuevo lujo y en Ecuador, hijo de tanques, el lujo tenemos de sobra. Si ustedes ven esta entrada a la hacienda es súper mágico, uno está viviendo una experiencia que se va a quedar loco. Bueno y estamos con Fernando Polanco quien está a cargo de soportarnos estos dos días aquí en Zuleta y con Mambo. Mambo es el rey aquí desde Zuleta. Hacienda Zuleta nos ha recibido muy bien, Fernando Polanco es el visionario que dijo, ay familia aquí creo que tenemos otra oportunidad y una responsabilidad. Fernando es antropólogo, economista y no sé de dónde salió lo de turismo. ¿Cómo es que empieza esto Fernando? Mi familia ha recibido gente, huéspedes desde hace años, desde hace décadas. Yo pienso que nosotros somos naturales en este negocio. Vamos pues a conocer cómo es la movida. Vengan, vengan, vengan. Cada cuarto, cada grupo tiene una sala privada que tiene joyas extremadamente valioso. Tiene un libro con un esfero Bic con pluma, timbre por si necesitan algo. Aquí vengan a Galo Plaza, es su foto del presidente de la república. Aquí vamos a tener una cata de quesos con vinos más tarde. De la tarifa que uno paga en la Zuleta están incluidas todas las bebidas soft. Bebidas alcohólicas no están incluidas. Esto está espectacular, es como la sala de la abuelita, se siente extremadamente acogedor. Estamos en la sala de actividades, toda la hacienda en sí está señalizada. Van solitos, caminando. Si es que no llegan hasta medianoche, vamos a buscar. No mentiras. En los lugares más populares es ir a visitar los cóndores. Nosotros ofrecemos tres tipos de cabalgatas. Pueden ir a la cascada, a la comunidad, a los porteros y a las pirámides de Caranquis. La estrella del video es el mambo. Fernando, las haciendas ecuatorianas son una belleza, pero tienen una historia triste que eran los huasipungos, en donde básicamente los indígenas trabajaban gratis para los hacendados. ¿Qué pasó aquí con tu familia y principalmente con Galo Plaza? Su padre, Liberal Leonidas Plaza. La clave, lo que hizo mi abuelo, fue entregar los títulos de la tierra, de tierras que ellos habían ocupado ancestralmente, por lo cual se digan que trabajara en las haciendas. ¿Esto fue cuando pasó la reforma agraria, que fue una obligación hacer esto? No, mucho antes de la reforma agraria, casi 13 años antes. En la época de la reforma agraria, en los 60, mi abuelo entrega el páramo a las presentes y futuras generaciones de zuleteños y de angleños y de topeños, que son la gente de nuestra zona. El páramo hoy en día le provee a la comunidad más de 40 mil dólares en servicios ambientales que le paga el Estado. Antes de eso, introdujo la educación rural en el año 47. Aquí hay un aviso importante. Al mambo no hay que llevar a las exploraciones porque tiene un problema en la cadera. Pilas, no estarán metiendo relajo. ¡Pobre mambo, mírenle! Esta era una gran plaza de la hacienda, en donde traían a los borregos, les quitaban la lana y acá a la derecha las hilaban, a la izquierda mía las tejían. Esa parte está refaccionada, vamos a ir a conocerla. Sin embargo, el tema de esta industria textil era un poco cruel. Habían niños trabajando desde muy pequeños. Y hay una placa que me llama la atención. Fernando, no entiendo nada. ¿Qué dice aquí? Qué pena que no puedas leer el español del siglo XVII. Alabado sea el sadísimo sacramento que esta casa se acabó el 15 de agosto de 1691. ¿Crees que terminaron con el tema cruel de los tejidos? Bueno, eso termina mi familia. En 1922 se acaba el obraje realmente. Nosotros compramos esta hacienda el 19 de febrero de 1898. Esto es espectacular la cantidad de vacas bolas que existen aquí. Es gente de la comunidad, pero están pastando sus vacas en tu terreno. ¿Por qué? Nosotros tenemos muchas vacas. Procesamos 7600 litros al día. Estas son vacas de empleados nuestros que tienen sus vacas en nuestra propiedad. Nos pagan obviamente un arriendo y es parte del proyecto, que es ser integrales. O sea, esto es básicamente, aparte de sufrir, esto enseña en la Biblia, no solo le des el pescado, sino enseña a la pescar. Lo que yo hice es mejorar la hierba para que ellos produzcan mejor. Con los veterinarios se mejoran sus vacas y están en las mismas tecnologías que nosotros. Con pastos iguales, ellos ganan más leche. La leche la compramos nosotros también en la fábrica de quesos y les pagamos mejor. Vamos a la Pau ordeñando. Estamos en la Ordeña, vean. Aquí la Pau tiene empresa de leche y vale carpeta ordenando vacas. Ven a ver a las profesionales. Denle sello, denle, denle a las profesionales cuando saca la leche. Tum, 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 tum. Siempre que hay que hacer cosas difíciles o complicadas, en marcas que impactan, tengo mi doble, el Este Vitan. Vean, el mijín es experticia. Doña Exilia, ¿qué tal le ve al mijín para ordeñar vacas? No estaba tanto recién. Voy a hablar con la hostiga. Denle, con la hostiga, denle. Hay una de las cosas que más me acuerdo de mi niñez, en la hostería Ushupud había un tractor. Y aquí tiene el mismo tractor para venir a meter el ajo. Para los guaguas de estos juegos tan interesantes, yo ya no entiendo cómo son estos, pero sí me voy a subir a la taravita. Pero vamos, Estevitan, vos primero, que si sacas la puta, luego yo no voy. Isabela, ¿tú en dónde vives? Yo vivo en Quito. ¿Qué tal la experiencia de la taravita? ¿Sentiste que la muerte estuvo cerca? Sí. Ven, Isabel, eres una valiente. No, muy fuerte. ¡Hijo de puta! Ahí la volvó la diversión de esto. Interesante, no solo en tatú. Aquí les cita, les va a poner el capítulo de tatú. Hay un muro de escalada en la Zuleta, también tiene su propio muro de escalada. Estamos con Doña Laura y Doña Rosa. Doña Laura, ¿usted dónde vive? Aquí en Zuleta, allá arriba del subcentro. ¿Y usted, Doña Rosa, dónde vive? En Zuleta, más abajita del subcentro. ¿Son vecinas? Sí. ¿Le dan al chisme entre las dos? Sí. ¿Y qué tal la movida en Zuleta? ¿Se hay farándulas rosa para darle al chisme o más o menos? Sí, hay. Ustedes le venden la leche a la empresa. ¿Saben que sus quesos son uno de los mejores quesos del Ecuador? Sí. ¿Qué piensan ustedes de esto? Son buenos quesos. ¿Se ha probado? Sí. Doña Cristina, mientras espera su turno para entregar la leche, está abordando. Doña Cristina, ¿usted mismo tejió su escudo nacional ecuatoriano ahí? Sí. ¿Cuánto tiempo le toma hacer eso? Una semana. Esa más. Es como la tienda de experiencias de Hacienda Zuleta a quesos y toda la historia. Pero lo que yo entendí del resumen es Hacienda Zuleta en quesos es de la vaca al queso. Y tiene unas locuras de quesos allá. ¿Cómo funcionaba esta relación vacas, quesos, familia, Fernando? Para mi abuelo, las vacas estaban. Vacas, perros, familia. Así era. ¿Y de eso es el Zafani sin nación por las vacas de todo el mundo? Mi abuelo estudió agricultura y ganadería. Y además diplomacia. Pero las vacas, él introdujo muchos cambios. Por ejemplo, separar a los términos de la vaca. Era un innovador constante. Trajo nuevas tecnologías y eso es lo que ha hecho. Expandir. Fernando, y dentro del mundo de tus quesos, ¿cuál es el queso más refinado, aniñado, fifilis nice que tienes? Recuerdo que no somos refinados, sino que hacemos las cosas bien y con corazón. Ese es buen marketing. El queso Don Galo para mí y la zuleteña representan lo que somos. Don Galo es un queso conmemoración de los 100 años de mi abuelo. Y salió conjuntamente con la zuleteña. Otro queso fresco, cremoso, que tenemos nosotros. Y que la idea es a Don Galo con Smoky y la zuleteña con todas sus vestimentas en una reunión de las Naciones Unidas. ¿Qué especial tiene Don Galo como queso? Es un queso tipo cheddar que le llegamos a madurar hasta 3 años. Doña Rosa, ¿qué tal ha estado el rendimiento de su vaca el día de hoy? Del 1 al 10, ¿cuánto le pone? Un 9. ¿Qué tal la leche de Doña Rosa? Bien. ¿Aquí qué hace usted? Sí, vino leche. ¿Qué es esto? ¿Solo para guardar? El tanque de enfriamiento. En inicio, veo que tienen un mega cultivo de hortalizas y vegetales aquí. ¿Cuál es la razón por la cual para ustedes es mejor tener su propio huerto antes que comprar en un supermercado? Casi tenemos 3 hectáreas de huerto. La única forma de garantizar que es 100% orgánico es cultivar nosotros mismos. Donde los huéspedes pueden venir a ver cómo es nuestro proceso. Todos los vegetales que ves aquí van a estar creciendo. Durante todos los días del año vamos a ofrecer allá atrás de la casita están todas las hierbitas. Y hierbas también las... Son fumables y... ¡Esta buena! Cuídate tú como salve. El finicio ya llegó a hacerte competencia seria. Hacemos negocio de hierbas. No, mentira. Estamos con Caro Mosquera. Caro es la encargada de recursos humanos, administración de la people. ¿Cómo ha influido una empresa responsable de Galo Plaza diciendo, no solo me importa hacer plata, me importa que mi gente mejore? ¿Cómo manejan eso ustedes aquí? La mayoría de nuestros empleados y no solo en la empresa turística, funcionan 3 empresas. Empresa turística, la fábrica de quesos y la empresa agrícola ganadera que es como la madre que empezó con todo. Son muchos empleados. Tratamos de que nuestro índice de personal local sea sobre el 90%. Gente de la zona. De Zuleta y de las comunidades aledaña. Tú ves que con el tema del turismo, las nuevas generaciones han empezado a estudiar la universidad, especializarse en turismo, entonces eso es súper bueno para nosotros. Pero sí nos hemos ocupado en darles capacitación para poder manejar este lugar. ¿Cuáles en este punto, Caro, son aspectos no tan mejorando la calidad de vida de la gente que trabaja con ustedes? Por decirte, los cocineros tienen carro, el chico que entrena los caballos, también el jefe de mantenimiento. Si bien puede parecer algo banal, pero es un indicador que están con plata para comprar cositas. Pues eso a nosotros nos hace sentir como súper bien. Y creo que esa es una parte importantísima, vean. Preocupados de capacitarles, de que mejoren, de que vayan a la universidad. Y como siempre hay que ver las habitaciones. Hay 21 habitaciones en la hacienda, todas tienen el nombre de un miembro de la familia. Hay Ricardo, hay Mario Esteban, Luz. La habitación 6, Manuel. Vamos a ver qué tal está. ¡Wow! Primerito me llama la atención. Un horno calentador, rocaso. El colchón se ve muy cómodo. Decoraciones de la cultura de las zuletas, que las tienen como decoración en toda la hacienda. Es pintado a mano de Caro. Y vamos a ver el baño. Dos lavamanos y vea esta tina. Dos batas de baño, toallas muy confortables, un pétalo de rosa en las toallas y tina. Fernando, una cuestión que dentro de tu preparación de antropólogo y economista, que hayas llegado al mundo del turismo. ¿Qué son cosas que tus dos carreras te han enseñado y que las estás aplicando aquí en el turismo? Lo más importante en el turismo es ser observador de detalles. Cosas culturales es lo que me ha dado ser antropólogo. Esta sensibilidad de lo que las otras culturas necesitan para que se sientan a gusto. Yo pienso que en la parte de la economía para mí me dio una visión más amplia del mundo. Normalmente se nos hace esto normal, porque nacimos en los Andes, vivimos en los Andes. Creo que una de las cosas importantes es tomar conciencia del lugar tan hijo de frutas en el que nacimos. Vean esto. Allá está abajo la hacienda Zuleta. Allá está la comunidad indígena a la cual Galo Plaza le había dado terrenos con escrituras. Realmente esto es un lujo. Allá ven el volcán Kunru y nos dimos la vuelta a la montaña y tienen otro paisaje increíble de los Andes. En el viaje vengo yendo de la mitad del mundo a la parte de Cuenca, que es más familiar para nosotros. Tenemos lo que se parece a la parte de Ingapirca y tenemos el Cajas. En esta parte hacia el norte había algo también parecido a la provincia del Cañar. Pero si ven allá arriba, eso está igualito a las montañas del Cajas. ¡Súper loco! Verán, esto tiene un costo extra. Y tiene que manejar el chofer de 4x4 Fernando. Pero estamos haciendo un 4x4 por un camino que según yo es de caballo, hijo de tanque. Este es un Toyota. Yo no voy a ningún lado si no es Toyota. Lancémonos a la naturaleza. Vivamos el Ecuador. Vivamos los Andes porque tenemos un país increíble. No sean mudos de quedarse en la casa. Acabamos de llegar de la primera expedición y de las sorpresas que uno tiene aquí. El horno lo había prendido con fuego a todo volumen. Está riquísimo aquí. Afuera está medio frío. Se hace harto pacheco. Pero aquí calientito. Se cierra la tarde con una cuestión que en lo personal me fascina. Cata de quesos, vino y creo que son empanaditas de morocho. Estamos en la parte de la cata de quesos. Vamos a hacer que la Pau, pues la experta catadora de quesos vaya dando su heredicto. Vamos al primero que es el fuerte. Fuerte y se derrite en la boca. Tiene un poco planta. Sabroso. Rico. Este sí sabe queso para pizza. Bueno, bueno, bueno. Normalmente los negros son quesos fuertes. Ojalá, no sé si estoy hablando muy mal. Buenísimo también. Delicioso. Estamos en nuestra cena. Es un salón per grande, amplio, con un montón de objetos antiguos. Así nos han traído una canasta de pan. Con este mantel bordado súper lindo, así que vamos a hacer el unboxing del pan. Huele buenazo. Y crujiendo. Bueno, bueno, bueno. Y vamos a empezar con nuestro primer plato, que es una crema de zanahoria riquísima. Hay un grado de detalle en Zuleta increíble. Yo pedí camarones al ajillo, el Estevitan también, pero el Estevitan es intolerante a la lactose. Entonces solo vino con el ajo. A Pau pidió una torta de arroz, que decían que es una receta de la familia. 25 plátanos. No sé por qué pediera tanta comida. Eso es para todos. Dijeron que es para todos. ¿Qué tal? Quema en la boca. Está buenazo, está buenazo. Esto también está delicioso. No podemos decir que es comida gourmet. O sea, viene buen plato y es sopa. Segundo plato, arroz. Es como una comida de casa elevada al siguiente nivel. Y lo que me encanta, siempre con ajicito. Bueno, y para terminar el día, dos cosas espectaculares. Dejan la cama así, como te deja mamá. Vayan a ver aquí el capítulo que hicimos. No ya de Santiago. Ya Santiago es muy famoso. Sino de los agricultores de cacao. Son las estrellas detrás de esto. Y la segunda cosa espectacular. Te dejan prendido el hornito. Venimos ahora al desayuno. Ustedes ven en la mesa. El número de la habitación en la que están. Y hay mermeladas. Todo listo. Siempre queso zuleta. Aquí hay una barra libre de cereales, granola, yogur, leche crema. Todo bordado. Una pauta no pagada a quien quiera que haya hecho el cereal. Ahí nos dan las opciones de desayuno. Ahí nos dan las opciones de desayuno para elegir varios tipos de huevos. Que hay que meterles queso, jamón, cebollín. Huevos de la copa. English muffins. Tostadas francesas y pancakes. Y también hay opciones veganas y libres de dulce. Pancakes, todas francesas. Pasteles de yuca y patacones. Una de las cosas que nos encanta el turismo es que llueve para todos. Fernando Polán con zuleta de traer turismo ha empezado a dar muchos frutos en el resto de la comunidad. ¿Qué tenemos aquí Fernando? No es tan elegante. Pero lo que ha hecho con los diseños afuera ya está bonito. Es Carlos Sandoval, un artista. Y tiene una familia que le apoya. Y él coge aderas a veces de ese chamo, como los que están aquí atrás. Les hace unas obras de arte. Interesante de esto y lo que vamos a ver son los diferentes empresarios. Que la pandemia y el pavimento comienza a potencializar. Y la pandemia fue que le multiplicó por 5. El tejido es súper importante en zuleta. Y vamos viendo a este era de una Estela ex empleada de la hacienda. Ella fue capacitada en la hacienda. Ya van viendo que no solo es poner un local de venta. Sino tiene un lindo diseño. La casita con madera, muy bien puesto. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Y los números? ¿No se acuerdan? Bienvenidos. Gracias, Estelita. Estelita, entiendo su arte entonces que han hecho ya por cientos de años era esto. En la ropa, estos tejidos. ¿Desde hace cuántos años hay la cultura zuleta de hacer estos tejidos a mano? Esto ya viene desde muchísimos años. La mayor salida de nuestra comunidad, ¿no es cierto? En telares de mano, hacer los manteles, palias, los individuales. Este lugar es un restaurante de los últimos que se hizo, se llama Los Geranios. Un local que ya trajo comida un poco más elaborada. Una de las cosas que hay que destacar siempre, la actitud de Fernan. Es ex empleada, se puso algo que es competencia. Pero no está diciendo, ay no, está mala gente. Si no, viene, le propagandea. Nosotros vinimos a hacer el programa con él, pero nos saca. Dicen, vean lo que hizo mi ex empleada. Y siempre elevando el nivel. Ese es el empresario de triple impacto que ayuda a la comunidad. Vean esta nueva forma de pensar. Esto todo donó mi abuelo a la comuna para el área social. La casa comunal, la iglesia. Para el colegio también donamos. Hicieron esa lindísima casa. Este es otro restaurante que está haciendo la señora de aquí, que también trabajaba con nosotros, la señora Liliana. Con vistas, ¿sí me entiendes? Yo hace siete años traje a unos expertos en turismo. A hacer asesoramientos de turismo. A estos males les dimos una idea de lo que es un producto. Yo estoy hablando de la comuna, hablo del producto comuna zuleta. Siempre fue la hacienda zuleta y la comunidad. Y el producto turístico es uno solo. Si ellos la cagan, se caga el producto con la hacienda zuleta. Podríamos nosotros de alguna manera aislarnos, pero la clave es que todo el mundo progrese. De las postales ecuatoriales que uno tiene, vean el volcán Cayambe. Espectacular. Por ejemplo, esta casa está en Airbnb. Hemos hecho un pequeño cambio de host porque el principal, se olvidó que tenía responsabilidades en Cuenca, así que ahora voy a llevarles yo un momento nada más. Yo voy a pasar mi factura. Estamos con Bini. ¡Venga, Bini! Es nuestro host favorito, así que si vienen a zuleta, pregunten por él. ¿Dónde estamos, Bini? Cuenta. Ahorita estamos viendo cómo están procesando los quesos. Poner los moldes todos juntos. Le ponen la cuajada. Ya se va a hacer queso cuando ya le prensan. ¿Qué tipo de queso están haciendo ahí? Queso fresco. Tienes que hacerle madurar cuatro o cinco días a reposar. Los quesos maduros, algunos están pasando tres años. En la parte de abajo tenemos más o menos 20.000 quesos. Cada tablita de queso tiene un lote. El papelito nos indica cuántos quesos es, cuándo entraron, qué variedad es, cuánto tiempo va a ser madurado y quién es el responsable. Y dependiendo el tipo de queso sacan de acuerdo a la demanda. Exacto. Estamos con David aquí en la parte de los caballos. Ya están ensiados los cinco caballos que vamos a usar hoy día para nuestra travesía, así que David, cuéntenos qué tipo de caballos son. Nuestros caballos son un cruce, yeguas criollas con caballos andaluces. Años de generación que puedo decirte que tienen un 90-95% ya de sangre. Aquí usamos lo que es la doma india. No maltratar al caballo. ¿Y cuántos caballos tienen en Zuleta? Tenemos 48. ¿Tiene un poni para mí que soy tamaño carnet? Sí, tenemos un poni chiquito. Vamos a la siguiente actividad que es caballos. Esto se ve súper seguro. Casco, justo estuvimos el fin de semana en Manaví y este accesorio es súper importante que ayuda para que uno no se ensucie tanto el pantalón. Tienen escalerita para que se suban al caballo y bolsillo para el celular. Esto ya es lo más aniñado que hay. Hicimos un cálculo. En los 20 años que hay el servicio de ir a los caballitos, habrán tenido unas 80.000 personas y de esas 80.000, solo dos han tenido un pequeño accidente. ¿Y por qué? Por mudos, por no hacer caso a las instrucciones. Oyendo eso con casco, se siente súper seguro. Tienen caballos según lo que uno pida. Nosotros pedimos caballos para amateurs. La PAO, que es de hecho la prueba de los caballos, ella pidió un caballo hace galopaje. Vamos a ver si se saca el aire ella. Ella es la tercera de la estadística. Siento como el de Malboro, aquí con todos los caballos, que realmente hay dos tipos de caballos. El que es manual, que es medio reacio, y estos que son automáticos. Uno solo dice, ¡Woohoo! De todas mis experiencias montando caballos, he sido la más positiva, súper segura, estar tranquilos, que uno corra cuando tenga... Bueno, ella está yendo al bathroom. Que uno corra cuando tenga que correr, dice galopaje, uno dice, ¡Hijo de tanque! Ojalá no estemos de la mofa, que nos paren por el acceso a la velocidad. ¡Falti, Pau! ¿Qué tal estuvo? Esto es hermoso, el mío es este, cantinero. Cosas que millennials deben empezar a hacer. Reconectarse con la naturaleza y vivir estas experiencias en caballos, súper interesante. ¡Wooow! Es increíble el cóndor andino. Este es el símbolo de nuestro escudo. Nace una lunave, pero kilométrica. Esto sí es una cosa de otro mundo. No sabía que en Ecuador teníamos un lugar en donde las probabilidades de ver cóndor sean tan altas. Estuvimos ya en caballos, vimos nuestros primeros dos cóndores andinos. Ahora venimos a otra parte, en donde estamos con Jan. Jan es de Francia. ¿Qué te dedicas tú en la hacienda, Jan? Un biólogo. Vine aquí de voluntario hace unos 10 años y regresé aquí en Zuleta para empezar a trabajar. Soy el biólogo para la Fundación Galoplaza Lazo, que es parte de la hacienda, una ONG, guía naturaleza para los huéspedes. Aquí tiene una radio X de Reina Pacha. Es una hembra que tuvimos rescatada en los años 90. Todos los puntitos blancos son los perdigones que tiene en su cuerpo. Tiene más de 50. Cacería y envenenamiento son las dos amenazas principales. América Latina y Ecuador tienen un problema de perros gigante. Las estimaciones para Ecuador es por lo menos unos 50.000. Entonces los callejeros en las ciudades y los ferales asilvestrados en el campo. Pero estos perros, una vez en manada, matan lo que quieren. Mucha gente del campo pierde vacas, borregos, terneros por perros. A veces van a poner una carroña con veneno para matar a los perros, pero el cóndor también feliz de encontrar. Entonces parte de la conservación también es trabajar en este problema de los perros. El cóndor es un buitre. Aquí tiene un cazador. Este tipo de patas así, garas fuertes para agarrar. Los buitres tienen patas así. Los buitres no pueden agarrar. Físicamente imposible. Es todas las historias. El cóndor que lleva el ternero, el cóndor que vuela con la niña, con el borrego, con no sé qué. Historias. Temas importantes que nos explicó Jan. Hay 150, 200 cóndores andinos en el Ecuador. Aún están en peligro de extinción. Hay que cuidarlos. Segunda, el tamaño. Son como dos humanos. Quien les estáis va a poner un video intro de mi vestido de cóndor. Va a ver lo enorme que es el cóndor andino. La tercera es que el cóndor puede vivir unos 50 años, pero recién a partir de los 9 puede empezar a reproducirse. Pone un huevito cada dos años, por lo cual no hay una fuerte reproducción de cóndores. El dato importante es que el cóndor es monogámico. Es decir, tiene una sola pareja. Más o menos es como en la parte sur del país, los cuencanos, que son súper mandarinas. Y esa es la razón también por la cual el cóndor ecuatoriano, probablemente el helado de mandarina del monte Bianco, es algo que les llegó a los Andes. Ya sé que también tengan una sola pareja, la quieran para toda la vida. Y una de las cuestiones de recetas de la felicidad que uno aprende también de los cóndores. Adicionalmente, tienen cuidado compartido. No le dejan todo a la hembra. El macho también está encargado del cuidado de los hijos. En Zuleta hay un programa de conservación de cóndores. Bian tiene aquí tres cóndores que se le ven en la parte de abajo y uno que está en la parte de arriba. Arriba es una hembra silvestre que solamente está visitando sus amigos. ¿Cuál es la razón de tenerles a los otros cóndores en cautiverio? Son cóndores rescatados. Eso fue en los años 90. Ahora es demasiado tarde para esperar liberar a estos. El plan es intentar hacer parejas. Por dos razones principales no liberamos cóndores en Ecuador nacidos en cautiverio porque seguimos perdiendo cóndores afuera. Y tenemos aquí las dos únicas parejas reproductivas por ahora del país. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del Ecuador? Los cóndores, los osos, tuve la suerte de poder ver ambas de estas especies muy cerca. Y globalmente la naturaleza que ofrece este país, sí. ¿Y si te has pegado un sumir? Tenemos los colegas de Amaru. Entonces, sí. Un saludo a nuestra pana Vicky Arbeláez. Son cosas chéveres. Cuando hay un cuecano hay una botella de sumir y creo que una de las cuestiones que tenemos que ir llevando los ecuatorianos es más del Ecuador al mundo. Incluso los azuallos desde Paut te estamos llevando de sumir al mundo. Qué chévere que Jan haya probado eso. Es parte de ese orgullo ecuatoriano de tomar lo tuyo, compartir con el mundo pero siempre seguir con esa cuestión del corazoncito de que sumir es orgullosamente ecuatorial. La vergüenza recién a los 31 años de enterarme que en Ecuador hay vestigios arqueológicos de pirámides. Que uno va a México y que chico de puta a unas pirámides increíbles a tomarse la foto. Pero yo ni tenía idea que en Ecuador también había pirámides que son de la cultura caranqui. Dejemos de ser mudos, salgamos de la casa y vamos a conocer nuestro país. Vamos a ver qué nos dice Vinny Des. Y estamos ya en la parte zuleta y vean la pirámide. Uno puede decir ah, no es un montículo, no, no es un montículo. Uno tiene una pirámide que era la cultura caranqui. Actualmente una persona está teniendo una limpia energética en el tope de la pirámide con un chamán. O sea, que eso sí debe ser una experiencia que Vinny, que de agrato que no me dice que yo también puedo hacer la experiencia. Para la siguiente vengo yo también a la movida. ¿Qué sabemos de la cultura caranqui? Esta es la pirámide la más grande se atribuye que fue para las ceremonias. desde la base hasta la parte alta era de 100 metros. Tiene miles de años de construcción. Ahora está como pequeño y cubierto con hierbas es porque la hierba es expansionista. Los volcanes al erupcionar montaron cenizas y eso fueron cubriendo. Dentro de la propiedad unos 70 pirámides, montículos y tumbas. Con esta presentación creo que era seco de chivo, seco de borrego y el arroz amarillo. Esto me siento en lo que mi abuelita cuando yo tenía 8 años nos servía en la mesa. Esto era planificado dentro de la experiencia que nos sentamos como con la abuelita. A mí la clave es eso. Tú sientas que aquí estuvo mi abuela en procesos. A ver, este postre es un crambol de ribalbo de frutilla. Y este helado de leche es el sabor exacto del helado que hacía mi abuela Camila cuando yo tenía 6 años. Bueno, bueno, buenazo. Estamos con Dianita Aguilar. Dianita es de esta comunidad de Zulet. Nació aquí, vive aquí, trabaja aquí. Pocas veces me han servido tan bien en un lugar. Tips prácticos para alguien que está empezando de mesero o que quiera conseguir ese trabajo que usted le pueda decir. sirve por el lado derecho, se retira por el lado izquierdo. Ser amable, dar la confianza, que ellos también tengan confianza con nosotros. Bueno, la siguiente actividad, bicicleta. Estamos en la tierra de Richard Carapaz. Solo que dijeron nada de bicicleta la sencilla de ruta, mountain bike. ¿Cómo es la pista de esta ruta? Esta pista es solo para niñados. O sea, que eso es bueno o malo? Bueno. ¿Por qué? Porque ustedes son medio citadinos. Vamos a bajar, todo es descenso, solo hay que aprender a frenarnos. La cadena ni importa ahorita, ni pedalear, nada. Veníamos a toda velocidad y vimos tremenda postal, mega lago. Una de San Pablo, ahí hacen las cruzadas. Lo malo que todos los que ganaban eran cuencanos. ¿Quiénes eran los que ganaban? Los Enderica siempre llevaban los premios. Mi pana, Diva Enderica, la he visto siempre ganando a las edades. Bueno, hay los cuencanos también que vengan a meter terror al norte. Bueno, estamos con Amable Chachalo. Amable, usted entiendo, trabajaba antes en Zuleta y puso su emprendimiento. Mi pequeño emprendimiento es este museo que tenemos acá. Este museo es de la cultura caranqui. Desde la arquitectura está enfocado en eso. Vamos a conocer entonces. Amable tiene telar español. La máquina de tejer de la abuelita queda en cero al lado de esta cosa tan tecnológica y maravillosa. Hay un tema energético interesante en el museo, pero además todo está alimentado por energía solar. Vean lo importante de esa visión de un emprendedor. Me encantó este mapa en donde aquí está la provincia de Inbabura. Nosotros estamos acá en Zuleta y que relata de cómo la comunidad caranqui estuvo en este sector desde 1200 años antes de Cristo. Hay muchos temas de cerámica, de morteros que es interesante que lo vengan a aprender. Amable, me llama mucho la atención los tejidos. Realmente he visto las blusas de las personas, las camisas, los manteles, es algo hermoso y ese tejido hecho a mano. Esto es nuestra tierra, esto es nuestra herencia indígena que tenemos y que tenemos que ser orgullosos de esa parte indígena que es el 50% de nuestro mestizaje. son sensibles. También hay una tumba de una princesa caranqui. Pero ya paguen a la amable entrada y vengan a ver ustedes mismos. Es una locura, buscamos parajes para hablar. Miren este hijo de puta, es el volcán Cayambe, un nevado en todo su esplendor. Inbabura tiene un poderío, paisajes y de vistas delico de tanque. Fernando, tú trabajas mucho con la comunidad. Vos vas en el carro, el señor del tractor, hola, que dice que vos le has acolidado a comprar el tractor. La señora los bordados, su mamá le enseñó a mi mamá a tejer. ¿Cuál es tu visión en torno a este tema comunitario? Nosotros lo hacemos de una manera natural. No puedes desarrollarte tú mismo. Tiene que desarrollarse la comunidad. No somos islas. Por eso para mí es tan importante que cuando un huésped viene, venga a la comunidad, entienda, invierta en la comunidad. Aquí la cosa tiene que ser mancomunada porque somos un solo cosa, somos una sola comunidad, la comunidad de Zuleta. Hay detallitos dentro de la casa, por ejemplo, esta cuestión italiana hecho de madera, que es como rompecabezas, debe ser muy valioso. Hecho de caparazón de tortuga, marfil, hecho una india, un guayasamín, hecho por guayasamín de Galo Plaza. Leonidas Plaza, el papá de Galo Plaza, fue presidente del Ecuador, cuadro a tamaño real y al lado tienen un óleo de Galo Plaza. Acá hay la cola... No, no, ese no se había tomado Galo Plaza. Acá el sistema de facturación de Don Galo Plaza, pero bueno, en 1900 no había dátil, él le tocaba hacer todo a mano y recuerden que una de las cosas que como emprendedores debemos tener pilas en el siglo XXI, es facturar electrónicamente. Dátil.com es la mejor alternativa para que estén dándose la vuelta en el mundo de vacaciones en Zuleta para que el negocio siga haciendo billete. Y esta biblioteca que me recuerda mucho a la biblioteca de mi tío Ricardo Muñoz Chávez, pucha, sea con unos libros en donde aquí uno puede ir viendo cómo influye el pensamiento de Galo que es el que posteriormente enseñó mucho a sus familias. Estamos con Margarita Plaza, socioaccionista del negocio, ya la investiga en la superintendencia de compañía, visionarias, que dice aquí hay que meter turismo, familia, vamos a esa calle ese turismo comunitario. Este asunto de los bordados, su mamá fue sumamente importante en el impacto en Zuleta, sabe, la plena de la plena. La gente de Zuleta ya sabía coser, no sabía cómo su mamá impactó en ellas. A las mujeres de Zuleta toda la vida han sabido bordar. Cuando empiezan con el colegio en Zuleta, con unas profesoras fantásticas, era un colegio privado, mi papá pagaba a las profesoras, ahí también les hacían bordar. Tiene que ver también con las monjitas, las monjitas colombianas lo que les enseñaban a las mujeres la nitidez en el trabajo, porque bordar, como te digo, ya sabían bordar, ser más exactas de nosotros. Y es lo que se ve ahorita que son unos tejidos pero impecables. ¿Cuál era la visión de su mamá que las mujeres zuleteñas aprendan eso? Había una cuestión entre mi papá y mi mamá. Mi papá era una persona muy feminista, tenía cinco hijas. Ya le tocaba también. Les recomiendo, vayan a ver el episodio de Alfredo Peña. Alfredo Peña, dueño de Graima, que también tiene cinco hijas. Cuando las mujeres toman el mando, todo mejora. Así es. Tanto mi papá y mi mamá siempre estaban preocupados de la salud de toda la comunidad de Zuleta, pero también a que sean independientes y que puedan tener su propio trabajo. Ellos en esa época tenían tantos hijos que era imposible que vayan a trabajar y el trabajo en esa época en el campo solamente era ser ordeñanta y había X cantidad de cupos. En uno de los viajes de Europa y siempre me ha dicho mi mamá, le vino la idea. En Italia se venden los bordados fantásticos. En el Ecuador no nos tardamos en aceptar nuestra artesanía. La idea era que las mujeres reciban el dinero directamente a ellas. Los maridos recibían su sueldo y se quedaban con ese dinero, muchos de ellos. La primera parada era... Sí. El momento que empezó a pasar esto y ya empezaron a recibir el dinero en sus manos las mujeres y todo, fue increíble cómo cambió la comunidad en sí. Con las mujeres apoderadas del dinero, cómo ayudaron a sus hijos, cómo cambió un cierto ambiente. Y este sentido de que una empresa privada ayude al resto de la comunidad y no sólo por un tema de dólares sino si es que mis vecinos están bien, yo voy a estar bien. Es una cuestión que incluso en los ODS está plasmado en el ODS 17 y ese ODS 17 es el mismo en el que está Payphone. Payphone lo que busca es ayudar a la comunidad de emprendedores a que si es que tu cliente dice oiga me olvidé la plata, no tengo la billetera, así es tranquilo. Abres tu aplicación de Payphone, le das un link de cuánto tienen que pagar, le mandas al WhatsApp y paga tranquilamente. Maravillas del mundo moderno de actuar siempre en comunidad. Hoy hemos conocido Zuleta, no únicamente la hacienda que salen las fotos y que realmente es la parte principal por la que sé que ustedes vinieron a ver este video, sino como una familia de empresarios con visión que son buenos haciendo plata, cuidando el medio ambiente y me encantó lo bien que cuidan de la gente, están transformando la vida de muchísimas personas desde hace mucho tiempo atrás. Creo que Galoplaza es de los primeros empresarios de triple impacto que podríamos encontrar palpables en la historia del Ecuador y que con su esposa dieron un cambio de 180 grados a una vida complicada que pudo haber tenido esta comunidad, dándoles tierra en papeles, chahuas y pungo, tecnología para sus comunidades, adicionalmente salud y principalmente educación. Lo que proyectos como Hacienda Zuleta son lo que necesitamos más en el Ecuador. Emprendamos con esa visión de no ayudar únicamente a nuestro metro cuadrado sino a toda la comunidad y eso nos apoyará muchísimo a salir adelante como país. Si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto eso no es nuestra culpa pero si morimos y este país tan del hijo de putas sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa. vean esta calidad no sé mi chorro estuvo mejor que de los otros dos no sé esto seño voy a dar con la hostil que de los otros dos no sé